¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Poder hacer lo que hizo la X en su momento, hoy la raza, 30 años después, pues es algo que se tiene que aplaudir, ¿no? Porque al final del día era darnos a los mexicanos la oportunidad de que se nos siguiera respetando o abrirnos un espacio para que respetara nuestro género, el género de la música regional mexicana, que ahora se le conoce de esa manera. Entonces, muy contentos de poder formar parte de estos 30 años de la historia de la raza. Poncho, recientemente hablando de años y de estejo, lanzaron el video de su padre ya, con Gabriel. Muchos han comentado que... Ya, era hora. Ya era hora, seis años, no esperaron. Poncho se comenta de que editaron algunos exintegrantes que hubiera sido mejor dejarlos en pedacitos. ¿Qué nos puedes decir a Cristina? Que, bueno, pues, creo que hicimos lo correcto, porque si algo no se ha caracterizado, nosotros la banda de repudio, quizá ahora ya ser una ocupación muy retocosa, ¿no? Entonces no nos íbamos a ver bien, si ya tenemos compañeros nuevos, sacar a exintegrantes y la banda de repudio. Obviamente, los que formaron parte del video hace seis años, pues, tuvieron el privilegio de estar al lado del maestro. Y creo que con eso, que estás más que... Deberíamos de sentirlos agradecidos y con mucho orgullo, ¿no? Entonces, claro, ahora, pues, se da la oportunidad, gracias a la tecnología, de poder hacer este tipo de cambios. Y creo que es importante también, ¿no? Por respeto al público también, por respeto a los compañeros y por respeto también al maestro Juan Gabriel, ¿no? Porque lo que quisimos hacer es que la única persona que no estuviera formando parte de este video, físicamente tendría que ser el maestro Juan Gabriel. ¿Y por qué tardaron tanto tiempo? Pues, no lo sé, la verdad. Lo que sí te puedo decir es que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no hemos tenido ningún problema con nadie, mucho menos con la familia del maestro Juan Gabriel, mucho menos con Iván. Al contrario, lo único que tenemos es agradecimiento para ellos, para él, y para la compañía de izquierda también, que tomó para bien que nosotros tomáramos parte de este proyecto y que fuera esta canción la que fuera a salir como primer tema de este gran proyecto que está ahí, que primeramente Dios, esperemos que salga pronto, así como salida. ¿Ustedes son una de las mujeres familiares que eran, ¿no? ¿No se han peleado con la violencia? ¿No quedamos visto, no vemos, ¿no? ¿No se han visto ustedes desde el que se han peleado de la violencia? ¿No se han peleado de los medios de la violencia? ¿Cómo se han peleado de los medios de la violencia? ¿Cómo se han peleado de los medios de la violencia? ¿Cómo se han peleado de los medios de la violencia? Pues gracias a Dios crecimos con valores, principios, respeto, agradecimiento, que eso es algo que nos ha ayudado bastante para poder en la actualidad entender cuando las cosas son de nosotros y también entender cuando las cosas no son de nosotros. Entonces yo no voy a andar peleado a algo que no me corresponde porque no es así la cosa, es lo contrario y somos de la manera de pensar que cuando haces cosas malas, pues también haces cosas malas. Entonces, como queremos siempre lo mejor para nosotros, para nuestra familia, pues siempre hacemos lo mejor que se pueda, lo correcto, como debe de ser, como nos enseñaron nuestras madres también. Y bueno, pues afortunadamente ya tenemos a la madre, la directora general de la banda El Recodo, que es la que nos mete en cintura cuando de repente también, porque somos seres humanos, pues a lo mejor de repente podemos actuar de una manera que no sea la correcta, pues siempre está ahí, ¿no? Y aparte, bueno, la familia es muy importante, ¿no? Tengo mi esposa a la cual le mando un beso muy grande que siempre es la mejor juez que tengo, ¿no? Es la que me dice las cosas y le digo, oye, ponte un poquito de filtro, ¿no? Soy tu esposo, un privilegio que tengo que tener. Pero bueno, es parte, ¿no? Con el beso de para poder seguir creciendo en todos los aspectos, ¿no? Cuando tienes el apoyo principal de la familia, ¿no? Y por supuesto que mis hijas, pues, son las que me dan ese equilibrio. Poncho, por último, Julio Preciado dice que no está de acuerdo con las nuevas tendencias de que se utilice el escenario para tomar, para echarse un churro con sus palabras textuales. ¿Tú qué opinas hoy que algunos artistas no respetan el escenario? Yo respeto eso. La gente que haga lo que quiera hacer es que me respeto. Hay gente que le funciona, hay gente que a lo mejor no le puede funcionar. Entonces, pues, ahí también respeto lo que dice Julio, por supuesto, ¿no? Julio, como tu servidor, venimos de otra postura, con otras costumbres, con otros, pues, muchos más años, ¿no? Entonces, nos tocó vivir otro tipo de vida, ¿no? Donde a lo mejor la gente para poderse echar un churro, como lo pueden decir ahí, pues, te vivas y te escondías, ¿no? En la actualidad, pues, eso ya está permitido en algunas ciudades, ¿no? No pasa nada, pero, bueno, yo respeto también a eso, ¿no? Las gentes que tengan para bien echarse un trago, un cigarro, o lo que sea, pues, cada quien, ¿no? Al final del día, mientras uno no nos afecte, pues, hay que respetar, porque eso es lo más importante. Gracias, Concho, mucho éxito. Bienvenido, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias.